Sigue el sabor, sigue el sabor Solo me quedé, 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 sin su amor, no sé qué voy a hacer, con qué voy a aprender, las cosas del amor, y solo me quedé, ya no tengo mi amor Solo me quedé, 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 sin su amor, no sé qué voy a hacer, con qué voy a aprender, las cosas del amor, y solo me quedé, solo me quedé, ya no tengo mi amor Y nos vamos bailando, allá por la 91.5, en Estelares Grupero Solo me quedé, 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 sin su amor, no sé qué voy a hacer, con qué voy a aprender, con qué voy a aprender, las cosas del amor, y solo me quedé, Solo me quedé, ya no tengo mi amor. Solo me quedé, solo me quedé, solo me quedé, solo me quedé, sin su amor no sé qué voy a hacer, con quién voy a aprender. Las cosas del amor, y solo me quedé, ya no tengo mi amor. Viene el bajo, viene el bajo, las notas graves. ¡Viene la conga, conga! ¡Viene el güero, viene el güero! ¡Y ahí está Charlie el rojo! ¡Oyelo, óyelo! ¡Viene el bajo, Hernández! ¡El sabor! ¡Y ahí vamos! ¡Ahí en la ventana, grupera, Tuxpan, Veracruz! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Ánimo, raza! ¡Ánimo, raza! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Anda, Láctor Cruz, Téllez! ¡Nacho Santiago! ¡Qué buena onda, saludos! ¡Los Auténticos! ¡Bravo! ¡Ándale! Para toda la raza, para toda la raza cumbiambera. Sigamos avanzando con más de la música, más del estilo y sabor inconfundible que le traemos desde Amecatipa, Benito Juárez, Veracruz, México para todos ustedes. Ok, vamos avanzando rápidamente con los saludos por ahí, Ponchito. ¡Órale! Por ahí para toda la gente que ya se encuentra con nosotros en esta pista de baile, aquí en el campo deportivo de Colatlán. ¡Felicidades a todos ustedes! Vamos a seguir con más temas bonitos, temas agradables de los temas por ahí que escucha a través de la radio. En esta ocasión queremos que bailen, que disfruten en grande nuestra música, Zona Centro, Amecatipa, Benito Juárez. ¡Ahí estamos, sí señor, para todos ustedes! ¡Órale, pues! Rápidamente los saludos también para la raza que patrocina nuestra música, para todos los promotores, amigos por ahí, locutores, para toda la raza que distribuye nuestra música también. Allá para el tremendo Vale, allá para mi compa El Caché Caché, por supuesto, órale, para el tremendo Talibán. Gracias a todos ustedes. Vamos avanzando, vamos a presentarle uno de los temas que traemos, por supuesto, que usted escucha a través de la radio. Y en esta ocasión se la presentamos dentro del género sonidero. Se llama y se titula Adiós, Adiós, Amor.